Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes conciliaron el articulado de la ley por medio de la cual la Justicia Especial para la Paz, JEP, tiene su reglamento, con el cual tan pronto sea sancionada por el presidente Juan Manuel Santos podrá empezar a operar de lleno. La ley, que se convirtió en un tire y afloje entre los gobiernos saliente y entrante, en la conciliación acogió el articulado aprobado precisamente el miércoles en el Senado, en donde se incorporaron dos cambios que Son sustanciales que la JEP no podrá interferir en las extradiciones a desmovilizados de las FARC, como también que se congela por 18 meses la presentación de miembros de la Fuerza Pública a esta justicia. Al ser votada la conciliación en el Senado se aprobó a pupitrazo, mientras que en la Cámara se pidió votación nominal, la misma pedida por el representante del polo democrático Alirio Uribe, quien manifestó que al Acoger el articulado votado en el Senado se está violando la Constitución Política porque contraría los actos legislativos que crearon la JEP y uno más el que prohíbe cambiar los acuerdos antes de 12 años. Uribe aseguró que su partido demandará ante la Corte Constitucional la ley, porque cambie el sentido final de los acuerdos de paz. El trámite de la aprobación total del articulado se dio con el respaldo parcial que otorgó la bancada del Centro Democrático, el 90% de los artículos pero se apartó en los temas referentes a la extradición y la sala especial de juzgamiento para los militares. El segundo tema que logró imponer el uribismo es lo referente al acceso de los militares a la JEP. Según la senadora Paloma Valencia, esa posibilidad se mantiene y para eso en el articulado se incluyó que se darán 18 meses para que el gobierno tramite una reforma constitucional en la cual se determine que los militares tendrán una sala especial, la cual será compuesta por otros magistrados que se encargarán de esos temas. Pedirán revisión el ministro del Interior, Guillermo Rivera, descartó que el gobierno vaya a objetar la ley que reglamenta la JEP. Pese a que la misma fue aprobada en la madrugada en el Congreso con dos normas que según el gobierno irían contra la Constitución Política. El gobierno celebra la aprobación de esta ley, era una necesidad, era urgente que la JEP contara con normas de procedimiento para poder cumplir con las funciones que le habían sido asignadas. Sobre los artículos que nos opusimos y en los que hubo las mayorías para ser incorporados en el texto, el gobierno quiere reiterar que a nuestro juicio son contrarios a la Constitución y que vamos a precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional, sostuvo Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!